Sí, como venimos trabajando en el último tiempo, el año pasado logramos y hacemos mucho foco en la tasa de seguridad y higiene, que es una tasa que tenía un valor, o viene teniendo un valor alto, en su momento estaba al 0.9 por mil, luego de un año intenso que fue el anterior, logramos a través de descuentos por mercedinos y pagos por quienes están al día, se llegó a un acuerdo para que bajara el 0.4, lo cual es un número que tiene un poco más de color, si bien sigue siendo alto, y bueno, ahora en este último tiempo estamos trabajando a ver si logramos bajar un poco más eso, más considerando la situación que hoy se está atravesando en la parte económica de todo el país y obviamente nosotros no quedamos exento a eso. Así que estamos aún manteniendo reuniones con el Ejecutivo para ver si logramos bajar un poco más que sería lo más adecuado. Hablando de la situación de los comerciantes, este año va a ser una fiesta de comerciantes como se hace todos los años, diferente a las anteriores. Sí, si diferentes, en un momento nos planteamos si vamos a hacer nuevamente la fiesta de comercio mercedino que hacemos todos los años y bueno, la decisión era bastante difícil porque todos los años colaboran los comercios porque obviamente lleva mucho dinero armar una fiesta, hacer un sorteo de diferentes órdenes de compras y demás. Y bueno, este año hemos decidido la Cámara como excepción hacerla con los comercios socios de la Cámara y todo lo que es la infraestructura y todo el dinero para los premios y demás, los va a poner la Cámara. Va a haber órdenes de compra por 70 mil pesos. También el municipio nos da una mano, nos ayuda con el tema de los bonos y nos va a poner como siempre en la calle 25 el escenario y la música para que podamos llevar un grupo musical y demás. Pero bueno, no queríamos dejar de hacerla, la pasamos al 4 de enero como para poder tener también un tiempo prudencial para poder armarla. Pero bueno, este año lo que tratamos de hacer es que cada comercio socio le vamos a brindar los bonos para que ellos puedan dárselo a quienes les van a consumir y que apostamos que en la fiesta sea un consumo local. Y que bueno, que al menos tengan esa pequeña atención que puede derivar obviamente en órdenes de compra por estos 70 mil pesos para que se puedan consumir en esos comercios socios. Pasó para el 4 de enero, pero el estilo de la fiesta, el armado es similar a todos los años. Exactamente lo mismo, si vamos a poner un grupo de música, va a haber una urna grande en la cual se van a depositar los bonos y ahí mismo vamos a hacer el sorteo, la idea es que estén presentes los ganadores. Después nosotros le canjeamos esa orden de compra por unos pesos que hacemos de la Cámara Económica que tienen valor solamente en los comercios socios que van a participar. Así que la metodología va a ser la misma, tratamos de pasarla un poco bien y ponerle un poco de clima a un año que ha sido la verdad que muy complicado.